¿Qué pasa con los centros penitenciarios en nuestro país? Hemos escuchado varias denuncias, situaciones complicadas, retardación de justicia, detenciones preventivas en gran cantidad. Son varios factores que afectan al hacinamiento en las cárceles, la infraestructura, alimentación, salud. Bueno, son varios temas que abarca esto. Se ha llevado adelante el Consejo Consultivo Nacional 2018. El ministro Romero fue muy duro en la inauguración y con una autocrítica realmente para resaltar. No se dijo que todo está bien, todo está hermoso y nos reunimos para ver lo bien que lo hacemos, sino más bien para analizar las cosas malas y qué tenemos que cambiar. Pero bueno, terminó este Consejo Consultivo y queremos conocer cuáles son las resoluciones. El doctor Jorge López, director del régimen penitenciario, con nosotros. Bienvenido, un placer tenerlo acá, director. Priscila, muy buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Cuando el ministro inauguraba, y lo decía hace un instante, fue bastante duro y muy autocrítico, ¿verdad? Exacto. Yo creo que es un llamado de atención a esta dirección para ver de qué manera, como decía el ministro, se tiene que hacer un viraje del timón. Entonces, estamos trabajando en eso, ¿no? Creo que se lo ha recibido de esa manera todos los integrantes del Consejo Penitenciario, sobre todo los servidores públicos, tanto policiales y civiles del régimen penitenciario, porque ese es el conglomerado de lo que consta el equipo del régimen penitenciario. Los elementos que tenemos son dos pilares, ¿no? El personal policial y el personal multidisciplinario que consta del régimen penitenciario. Bueno, tenemos nueve puntos importantes de estas conclusiones, ¿verdad? Sí. Sin embargo, me gustaría que, como antecedentes, digamos, que cada año se tiene que llevar a cabo un consejo consultivo, dos, indica la LENA, para ser más exactos. ¿Dos por año? Dos por año. Entonces, nosotros, digamos, tenemos una reunión a principios de año con las direcciones departamentales para poder ver de qué manera hagamos una evaluación permanente. El ministro nos ha dicho acciones inmediatas para ver de qué manera podemos hacer un cambio en el que se considere lo que ha sucedido en Palma Sola, retomar todo el control a lo que es dentro de los centros penitenciarios. Es por eso que el primer punto, la primera resolución del Consejo Consultivo se refiere justamente a esto de la redistribución, distribución de todas las celdas a nivel nacional de los centros penitenciarios. Luego tenemos lo que es implementar auditorías jurídicas, que se lo está haciendo, ¿no? En todos los centros penitenciarios, pero de forma más agresiva. ¿Qué te quiero decir? Ahí va muy ligado a lo que también es la detención preventiva, ¿qué quiere decir, no? Que es gran cantidad de interno, ¿no? En este momento tenemos 18.966 privados de libertad. ¿18.000 cuántos? 966. ¡Wow! De ahí, un 71% se presenta con detención preventiva. Y ahí, esto no es resorte ya de lo que es el régimen penitenciario, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que ahí el régimen penitenciario se convierte en el último eslabón del sistema de justicia penal, para que podamos ver de qué manera nosotros coadyuvamos a esa labor. ¿Qué quiero decir? Que nosotros nos convertimos en el termómetro de la justicia penal, para que así podamos ver que aquellas personas que ya habían sobrepasado la detención preventiva, lo que se tiene que realizar es sentenciado o liberado. Y eso es netamente de lo que es la justicia, ¿no? ¿Y esto es la auditoría judicial que se va a hacer? ¿Qué estamos haciendo nosotros en los centros penitenciarios como nos corresponde? Claro. Entonces, tenemos que hacer mesas en cada departamento. Nosotros ya hemos enviado las listas de aquellas personas que están con detención preventiva, pasado los 36 meses como estipulado. Entonces, ahí donde ya se ha trabajado en Santa Cruz, por ejemplo, se mandan las notas, se han depurado esas listas, para ver cuántos ya salen de forma inmediata, se puede decir, porque ya se habían sobrepasado lo que es la... ¿Esa lista dónde han enviado? A los tribunales departamentales de justicia. Pero también se tiene que coordinar con el Tribunal Supremo de Justicia para que se pueda consolidar todo esto. Tenemos que buscar las estrategias también para la reducción del asignamiento, porque todo lo que estamos hablando es el enfoque que hemos dado a esta reforma penitenciaria. La reforma penitenciaria va en avance, porque nosotros tenemos que hacer de forma procesual todas esas cosas, ¿no? Es un proceso que tenemos que hacer. Entonces, un tercer punto se ha determinado que se pueda seguir involucrando a todas las entidades territoriales autónomas, hablo del gobierno departamental y también del gobierno autónomo municipal, de los departamentos. Aquí se puede poner como ejemplo, ¿no? Tenemos ahí Uyuni y Villazón, dos centros que están a la puerta de la entrega, de la inauguración de los centros, que son con financiamiento del gobierno departamental de Potosí. Con una capacidad de 240 cada uno. Son dos centros nuevos que se van a entregar en las próximas semanas. ¿Siente la misma coordinación con todos los departamentos y municipios? ¿Hay buen nivel de coordinación y de predisposición para este sector? ¿O hay algunos que son más flojitos, digamos, en este sentido? Bueno, no siempre, ¿no? Pero aquí la ley 264 indica ya la corresponsabilidad que tiene que existir. Eso dice la ley, ¿pero se cumple? Podemos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hace un año ya hemos entregado lo que es el bloque de máxima seguridad en Monsos Blancos, que se ha logrado hacer ya la clasificación en el centro de Monsos Blancos para poder hacer un control interno de los centros penitenciarios, ¿no? En el ABRA, que también se ha hecho un bloque, todo lo que estamos hablando es con financiamiento de las ETAs, ¿no? O sea, del gobierno autónomo departamental. Monsos Blancos, que es entregado. Tenemos por entregar Uyuni y Villazón y también en el ABRA, el bloque de seguridad, de máxima seguridad, que se va a hacer también en Chega en los próximos meses. Eso ya está, o sea, no es que se va a construir, ya está construido. También tenemos a las puertas de la entrega del nuevo centro penitenciario de Oruro, que hace unas dos semanas, estaba por tres semanas, en el departamento para ver de qué manera se hace la corresponsabilidad tanto del nivel central, del gobierno departamental y del municipio. El municipio se encargará, por ejemplo, de hacer el equipamiento de lo que son los talleres también en el rellenado del ripio, donde está ubicado el centro penitenciario. Nosotros haremos todo lo que es la instalación eléctrica interna que falta, incluido un transformador y el gobierno departamental también se va a hacer cargo del equipamiento de lo que estaría faltando en el centro penitenciario de Oruro. Entonces, eso muestra de que también es cierto lo que tú dices, ¿no? Tal vez hay en algún momento que las gobernaciones sí asumen, y aquí es un claro ejemplo, estamos hablando de cuatro departamentos que sí están asumiendo, además que también ya la corresponsabilidad es de pago de prediarios de los servicios básicos de los gobiernos departamentales que se ha ido trabajando ya años atrás. Entonces, esperemos que todas las otras gobernaciones sí se asumen. Nosotros estamos realizando todas las gestiones necesarias para que esto ocurra. Y eso ya se tiene que hacer de forma inmediata y de forma progresiva para que se pueda alcanzar a nivel nacional. ¿Qué pasa con cárceles como San Pedro, que ya tiene un hacinamiento terrible? ¿Qué pasa con Palma Sola, que también tiene problemas? Aquí es importante hacer énfasis en lo que ya tenemos. Tenemos el diseño final ya de lo que es el complejo penitenciario para la paz. El señor ministro ayer indicaba que se tiene que ajustar para ver la inversión que se va a hacer en este complejo penitenciario. Se va a hacer la evaluación correspondiente para poder realizar esos ajustes y ponerlo en marcha, para que se pueda hacer la ejecución ya de ese proyecto de inversión que se tiene preparado. Luego tenemos... ¿Para cuándo? Una vez que se haga la evaluación, la parte técnica de realización de los ajustes que se nos han instruido, ya podamos ver de qué manera se inicia esto, ¿no? Como te digo, ya se tiene el proyecto de inversión, se ha hecho de forma modular para que podamos hacer los ajustes necesarios. Eso en la paz. En Santa Cruz tenemos también que ya se va a entregar en los próximos días, en este mes de agosto, para que podamos tener el complejo penitenciario para lo que es Santa Cruz. Y Cochabamba, estamos hablando del eje troncal donde alberga casi el 75%, 73% de la población penitenciaria a nivel nacional. Es ahí en el eje troncal que podamos hacer estos complejos para que podamos tener todos los espacios necesarios. por supuesto que para ver lo que es seguridad, por supuesto para lo que es la clasificación, porque justamente en el cuarto también decía reforzar y potenciar la seguridad penitenciaria. Entonces, es eso lo que tenemos que realizar, un trabajo en forma conjunta. Los lineamientos que están dentro de lo que es la estrategia hacia la reforma penitenciaria nos dan, de hecho, acciones de forma inmediata, a mediano plazo y, por supuesto, a largo plazo. Entonces, esta reforma penitenciaria ya está en marcha. Estas acciones que te digo, por ejemplo, es reforzar y tener la presencia del Estado, de lo que ha sucedido en Palma Sola. Como ejemplo, tenemos ya desde el 14 de marzo nuestras autoridades superiores. Ha indicado que de ahí no podemos retroceder. Estamos en plena marcha. El ministro ha indicado que se debe trabajar en eso. Eso es lo que nos ha indicado el día de ayer. Ha sido enfático en decir, tenemos que ser, pero ya. Entonces, esto va a poder realizar también la reglamentación, eso de la redistribución que te decía, que realmente va a evitar estos temas de extorsión. No podemos ya permitir que existan eso dentro de los senos penitenciarios. Y esto lo estamos trabajando en coordinación, en seguridad penitenciaria. Por eso digo, es reforzar lo que es seguridad penitenciaria. Pero aquí hablamos de lo que también es una policía preventiva. Porque así lo estamos viendo en consecuencia a los derechos humanos que se deben velar en los senos penitenciarios. Porque es la función que cumplimos también. hacer, es decir, brindar la protección a la sociedad del delito y buscar las enmiendas, las de adaptación de aquellas personas que están con condena. Y aquí vuelve a salir de que nosotros, la clasificación, todo lo que se refiere a la asignación, debemos trabajar con los que tienen sentencia firme, condenados o sentencia victoriada. En estos momentos como que todos están mezclados y nadie sabe nada de lo que sucede allá adentro, más o menos. Claro. Pues ya se ha iniciado en Santa Cruz, puedo poner como ejemplo, que tenemos siete PCs. Entonces, en el PC3A y PC3B existen. Organizados ya. Y el PC4 que es el régimen abierto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y primera vez en Bolivia, en la historia de las cárceles, se tiene un espacio para poder trabajar con la rehabilitación de los drogodependientes. Entonces, eso es un avance bastante grande también, de decir de qué manera se pueda realizar un trabajo con estas personas. Con un tratamiento. Con un tratamiento para que podamos realizar y visibilizar lo que vamos trabajando en cárceles. De seguro, ese debilitamiento que decía el ministro, es pues de que tenemos que hacer de forma gradual. y reforzar todo lo que es también el trabajo que estamos realizando. O sea, tenemos que trabajar el doble. Tenemos que decir de qué manera hacemos, pero ya, lo que es la clasificación de los centros penitenciarios. Hemos empezado por Palma Sola. No puede quedar a margen todos los centros penitenciarios. Vamos a trabajar en ese sentido. Estamos trabajando. También una de las otras resoluciones que ha sacado este consejo penitenciario es implementar objetivamente y técnicamente los procesos de separación. Como te decía, eso va bien ligado a lo que es la primera resolución. De ver de qué manera se hace la separación y clasificación de los centros penitenciarios. No podemos... ¿Otro punto? Otro punto que puedo decir. También para que podamos operativizar. El primer día se han hecho propuestas para poder fortalecer estos ejes temáticos, que son seis. Los ejes temáticos se van a bajar a las departamentales para que lo podamos trabajar en mesas técnicas. Se van a hacer los consejos consultivos departamentales que está contemplando la ley para que podamos hacer un trabajo que realmente se visibilice la presencia estatal dentro de las cárceles. ¿Qué quiero decir con eso? Con una seguridad, con una policía de carácter preventivo, podamos efectuar un trabajo en el que, como dice, de carácter preventivo, tenemos que buscar de esa manera. Y esa es la instrucción que se ha dado a todos los directores departamentales, desde GIMEN, como también a los directores de centros penitenciarios. Y además, el viceministro de Seguridad Ciudadana, en su intervención del día de ayer en el Consejo Consultivo, decía que es también solicitar hacer una evaluación en el mes de noviembre de todos los avances que ha salido del Consejo Consultivo. Y también, algo que es bastante fuerte, vamos a continuar con esta política de cero tolerancia a la construcción en lo que es el GIMEN penitenciario, en lo que son los centros penitenciarios. Es una tarea bastante... es un reto mayúsculo, como decía en el mismo Consejo, de ver de qué manera se va a hacer la clasificación en los centros penitenciarios que actualmente existen. Tú decías algo que también es importante mencionarlo. Seguro que tenemos debilidades. Por supuesto que sí. No podemos decir que, ah, bueno, está todo súper bien, porque si no, no hubiese sido tan enfático el señor ministro. Todavía hay una... hay insuficiencia de datos de las personas privadas de libertad. También la infraestructura es deficiente. Existe también que no se tiene un personal especializado, por ejemplo. Entonces, se está ya trabajando, no recién, ya van a venir hasta expertos de otro país para que podamos diseñar lo que es la escuela penitenciaria. Entonces, todo eso va enfocando a que tenemos que tener personal especializado, tanto civil y policial, para que podamos hacer un trabajo que se visibilice la presencia estatal para poder, primero yo digo, erradicar todo lo que significa esos grupos de extorsión, todos esos grupos de poder. O también quienes permiten el ingreso de droga, alcohol y todo eso. Porque las cárceles no solo tienen a los internos, sino también a quienes realizan los controles. Y mi pregunta es sobre lo que pasó en Palma Sola. Usted pone el ejemplo de lo que pasó en Palma Sola. Ahora, ¿cuántos policías han sido procesados por lo que sucedió en Palma Sola? Miren, ahí tenemos que tomar en cuenta que netamente corresponde a la policía, porque dependen de la policía, que es seguridad penitenciaria. Y han sido removidos todos, se está haciendo todo el seguimiento y... ¿Pero ya hay algún resultado de la investigación de algún responsable de la policía? Han sido cambiados casi en su totalidad, en su totalidad de todos los que... Entiendo que los han cambiado, pero ¿se han identificado algún responsable? Porque puede ser que este sea corrupto aquí y lo cambien a otro, a otro lugar va a seguir siendo corrupto en el otro lado. Entonces, por eso te digo que es importante realizar una especialización de todo lo que es el personal policial y civil en las cárceles. Pero de ese caso, director, no me responde. No hay ningún procesado. Policía. Lo que yo tengo entendido es que el director de seguridad penitenciaria indicaba que hay 35 procesados en su generalidad para ver cómo se hace en base a lo que es la DGIPI y lo que es la DDP, en su ley que tiene la 101, para poder realizar, lo que tú dices, un procesamiento a los policías que habrían cometido algunos ilícitos. Y pasa eso, ¿no? En cada momento cuando alguien es encontrado, que esté haciendo algo irregular, algo ilícito dentro de los penales, se los manda el proceso. Pues a la DGIPI es ahí donde se hace la investigación y determinará qué grados de responsabilidad tendrán. Y ahí tenemos que ser bastante duros y decir bien claramente, y ayer así lo ha manifestado en el Consejo, todo lo que es seguridad penitenciaria, se va a realizar el procesamiento correspondiente y de acuerdo a lo que salga se van a sancionar. Cuando ya se tengan las sanciones correspondientes, se van a conocer cuántas policías. De hecho, hay 35 que te decía que ya han sido procesados, algunos que han sido hasta, ya son partes de la población penitenciaria. En algún momento también, si algún personal civil comete eso, igual tiene que ser procesado porque no podemos permitir. Estoy muy de acuerdo cuando tú dices que es un conglomerado de lo que pasa en las cárceles. Estoy muy de acuerdo. Tenemos las personas privadas de libertad, tenemos lo que es seguridad, tenemos también lo que es el personal civil. Esa es la responsabilidad que cumple en sí el régimen penitenciario. ¿En algún momento se analizó la posibilidad de que solo sean civiles los que se encarguen del cuidado de las cárceles? Mira, también se ha mencionado que se debe tener personal especializado, pero yo entiendo que, como ha pasado en Palma Sola, haciendo operativos sorpresas, haciendo patrullajes todos los días para que podamos tener el control, y en este momento está resultando. Entonces, de esa manera se va a realizar en todos los centros penitenciarios para que podamos efectuar un control efectivo. Pero creo que es importante remarcar que tenemos que buscar una policía preventiva. La última opción, el último paso sería una policía seccionaria. Entonces, todos estamos trabajando para que se pueda fortalecer la presencia estatal dentro de las cárceles. Y que sea así, de verdad. Son los mejores deseos de que estas conclusiones se lleven adelante a buen término en beneficio de todos. Director, un placer haberlo tenido en el programa. Para mí es el gusto, para poder informar a la población, solamente aprovechando tus cámaras, indicar que también es importante recomendar aquellas visitas en los centros penitenciarios que no cometen también cosas ilícitas. Nuevamente, volviendo a, como ejemplo, en algunos centros, están, pues, burlando estos mecanismos de control ya, y que a veces se dan otros modos de poder efectuar, por ejemplo, el ingreso de droga y todas esas cosas, ¿no? Ya los tragones que ha pasado en Palma Sola. Entonces, todo eso se está siempre evaluando permanentemente. No podemos decir que, bueno, la solución esa ha dado, pero sí tenemos la obligatoriedad de que como régimen penitenciario tiene que mejorar esto. No podemos permitir que se vuelva a lo que es el pasado. No, porque también las conclusiones decían, desde el 2000, desde marzo de este año, por ejemplo, no hay presencia de niños en Palma Sola. Sí tenemos problemas todavía en San Pedro, pero estamos realizando totalmente. El día domingo, no me acuerdo en qué medio de comunicación, salía el representante del defensor del pueblo, donde indicaba, hemos visitado el centro penitenciario, hay mejoras, pero todavía se debe seguir realizando acciones de forma inmediata para que todo esto se consolide. Estamos en este trabajo, tenemos la obligación de consolidar y en noviembre estaremos haciendo la evaluación de todos los compromisos asumidos en lo que es el Consejo Consultivo para dar información a lo que es la población y decir de qué manera estamos consolando. Porque también tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de una reforma penitenciaria son acciones inmediatas que van a poder proyectar para los próximos años. Bueno, muchas tareas las que se tienen en régimen penitenciario y estaremos haciendo el seguimiento. Gracias, director. A ustedes las gracias. Un placer.